La Habana, Cuba La Habana, Cuba Él tenía una orquesta típica en Pilar del Río Además fue maestro Enseñó a muchos músicos Y además era también director de banda Compositor No sé si tú te habrás Sabrás que hay un danzón que se llama El Cadete Constitucional Que eso fue hecho por mi papá Jacobo González Rubalcaba Ese danzón tuvo mucho éxito En el mundo pues oía mucho Ese danzón Estoy hablando de la música tradicional cubana Como Tres Lindas Cubanas La danzón que hacía mi papá Entonces Desde muy pequeño Yo estaba oyendo la música que él hacía En mi casa se ensayaba mucho Mi hermana era profesora de piano El otro tocaba saxofón Y mi papá Pues tenía una orquesta típica de viento Donde estaba trompeta Trombón, clarinete Ese tipo de típica antigua Dijería eso que él ensayaba mucho Y yo A mí me gustaba mucho Cuando ellos estaban ensayando Me ponía a oírlo Y mi papá me decía ¿Te gusta la música? ¿Eres un niño? ¿Un niño? ¿Qué? No tendría ni 8 años 7 años tendría más o menos Cuando que Entonces ya a los 8 años Mi papá empezó a darme clase de música Cuando yo tenía 7 edad Yo pasó a tocar con un grupo Ya tenía 15 años Antes de los 15 años Conocí a una profesora Que se llamaba María Teresa Lea Esa era la mamá De María Matilde Lea Una concertista que había Que ya murió Entonces ella me dijo Roacaba ¿Tú quieres que yo te dé clase? Porque te veo que tú tienes Una condición Ella tenía un conservatorio De plan Ombon Y entonces yo me entusiasmé Fui para Y empecé a dar clase con ella ¿De piano? De piano María Teresa Lea Entonces a mí me gustaba tocar El piano mucho Pero de afición Me metía a tocar Había una emisora de radio En Penal de Río Que se llamaba C.M.A.B. Y yo me metía a acompañar allí De afición ¿Más o menos qué año maestro? ¿Fue aquello? Eso sería en los años Cuarenta y pico Por ahí Antes 1940, 1941 More o menos Más o menos Porque cuando que yo estaba También que tú conociste A Pedrito Junco Sí, Pedrito Junco Que fue Que hizo el bolero Nosotros Entonces él estaba Cantando también Como aficionado Porque le gustaba la música Y yo lo acompañé En la estación En la emisora esa Iba a cantar conmigo Yo lo acompañaba Hay que decir algo Perdona Hay que decir también My friends Que el maestro No solamente es un gran pianista Un gran composer Un gran arreglista Sino que toca Violín, violin Toca sax Toca tumbadora Es decir Un gran músico Es un gran genio De la música ¿Cómo usted Porque saxofón, violín Te voy a explicar El piano Mira A mí siempre Desde muy pequeño Me gustó mucho la música Yo veía a mi papá Tocando trompeta Veía a mi hermano Tocando saxofón Veía a la otra Tocando el piano Y me llamaba la atención Mucho A mí los instrumentos Me han gustado Entonces hay un amigo De mi papá Que era tajero Que tocaba violín Yo me le fijaba Me quedaba mirando Cuando estaba tocando violín Y yo ¿Tú crees que yo Estaba de clase? Pero sí Como niño Yo decía todo Yo decía todo Y él Me dijo Ven a mi casa Que yo cada rato Te voy a enseñar el violín Y cogí Me puso violín En la mano Y estuve dando Como un quinto O sexto año De violín Pero se creó Pero se creó una orquesta En Piraterrío Que se llamaba Violín Charanguero Sí, sí, sí Charanga Me gustaba mucho El danzón Me gustaba mucho Las cosas que hacía La orquesta América Y se hizo Una orquesta De jóvenes De 15 años Cuando yo ya Yo tenía 15 Y le pusieron Aces de ritmo Aces de ritmo Y yo ahí Lo que tocaba Era violín Entonces Fumamos Con todos esos jóvenes Fumamos La orquesta Y entonces Oíamos todos Los números De la América Aprendíamos Los números De la América Cuando eso estaba Policampo Tamaño Flautita Que tú conoces Policampo Sí es maestro Policampo Porque después Yo hice una orquesta Jóvenes Y le puso América Y Polo Empezó a trabajar Conmigo Cuando venían Los carnavales La orquesta América De aquí de La Habana Iba a tocar allá Y nosotros Nos quedábamos frío Yendo la orquesta Pero se nos ocurre Nos dicen la gente ¿Por qué tú No tocas unos números Para que la orquesta La orquesta La orquesta La orquesta La orquesta Ya que ustedes Tienen el mismo nombre De ella Que ustedes son jóvenes Y yo Bueno sí Hoy Como no Fuimos Hicimos la primera presentación Se quedaron locos Estas gentes Se quedaron locos Porque ahí empezamos A tocar eso Yo no camino Y todas esas cosas Jóvenes Tocando ese tipo de piezas Y la gente Se quedaba frío ¿Cómo los muchachos Se interpretan tan bien Ese tipo de música? Se quedaron frío Y por ahí empezó La cuestión mía De la música Y yo Cada vez que había Un instrumento Y yo Ay hay otra cosa Tú conociste a Javier Reynoso Que era cantante Sí Por la historia Claro Historia Su papá tenía Una escuela Una municipal De esos Que enseñaba A los muchachos A tocar Entonces yo Paso un día Por ahí De toda la gente Tocando Y yo siempre Me paraba Y el papá De Javier Me dice Oye ¿Te gusta la música? Ven Entra Come here Sí Puse a mirar Y yo Veía el tipo Tocando salsofón Y me llamaba la atención Y dice ¿Te gusta salsofón? Y yo Sí Mi hermano toca salsofón También le dije Yo Yo tenía unos 15 años O menos No sé Una edad por ahí Sí Dice Ven por aquí Cada rato Que te voy a enseñar Lo que haces Y yo de otro día Me sacaba de la casa Y me metí ahí Allí en el mediodía Y me empecé a sonar Y un día Mi papá Dice ¿Dónde está Guillermo? ¿Dónde está metido Guillermo? Y mi hermana le dice Bueno Él salió Pero yo lo veía Que llevaba una cosa En la mano Y era el salsofón De mi hermano Que yo lo veía Entonces Empecé La cosa Entonces Un día Mi papá Se fue para Dar clase En la banda ¿No? La banda Y cuando ella Le preguntó ¿Dónde está Guillermo? Yo estaba tocando Un baile Con una cuanta De este Y el salsofón Mi papá pregunta ¿Cuándo este muchacho Aprendió Aprendió ¿Pero qué es eso? ¿Usted es salsofonista ahora? No me diga Vamos a estudiar Vamos a seguir estudiando La música Y ahí empezó Con mi vida Maestro Es un placer Es un placer Haber sabido Un poquito más De su vida Queda muchas cosas Pero puede ser En otro momento Que podamos seguir conversando Amager Es un notable jazzista también Un hombre bueno Dedicado a la música cubana Danzón Cha 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 Mambo Bolero Feeling Son cubano Por supuesto Un saludo A toda la gente Que lo está mirando Acá por internet Por favor Maestro Para mí es un placer Que me haya invitado A esta entrevista Y saludos para todos Y para la compañía esta Que nos está proponiendo Este video On Air FM From Havana, Cuba Un beso Chao